Hoy pienso en aquel 19 de abril Cuando delante de todos te prometí Que la vida podría fallarme alguna vez Pero que pasaría el tiempo junto a ti Yo tengo todo más de lo que un día pensé Pero sin ti no tengo nada, no sé qué hacer Sé que la puntuación más alta en el amor Sin ti de nada vale Tengo un gran conocimiento Mucho más que eso tengo un doctorado Tengo el corazón graduado en sentimiento Con la nota que jamás nadie ha alcanzado Tengo mis sueños contigo Todo lo que sé tú me lo has enseñado Nada de lo que yo conozco es finido Todo lo que tengo más o menos lo perdí No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me vale? Si tú no estás aquí a mi lado De nada me vale No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me queda sin ti? ¿De qué me vale? Los mil diplomas, mil honores, de nada me vale Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo fracasado y loco Si tú no estás aquí Aquí a mi lado De nada vale ya Lo que sé y mi doctorado Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo fracasado y loco Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Aquí a mi lado De nada vale ya Yo sin ti vivo fracasado ¿Para qué quiero un castillo? Si estás solito ya no tienes reina ¿Para qué vivir así sufrido? Si tengo tantas ganas de vivir y muero de amor No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me vale? Si tú no estás aquí a mi lado De nada me vale No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me vale? Los mil diplomas y honores De nada me valen Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo fracasado y loco Si tú no estás aquí Aquí a mi lado De nada vale ya Lo que sé y mi doctorado Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo fracasado y loco Si tú no estás aquí Aquí a mi lado De nada vale ya Lo que sé y mi doctorado Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo fracasado y loco Aunque no te pueda ver Si tú no estás aquí Mambo King Aquí a mi lado De nada vale ya Lo que sé y mi doctorado Nosotros sí tenemos un doctorado en esto Tony Dice El rey Y yo Ken Wilde Estamos trabajando demasiado muy duro La melodía de la calle Updated Sancillo Pina Records Pina Records Pina Records